Bueno, pues, seguimos, seguimos con lamentables notas, quisiéramos, pues, estar hablando de algo mejor, pero bueno, pues, es importante mencionarlo, esta situación tan lamentable que está atravesando Edén Muñoz con el tema, pues, de su hijo que sigue hospitalizado. Exactamente, bueno, pues, el día de hoy despertamos con un mensaje que había dejado Edén Muñoz ahí a través de sus redes sociales, cuando solamente él había mencionado que pedía una oración porque su bebé Matías se encontraba un poquito delicado, ¿no? Pero el día de hoy publicó esta fotografía, Edén Muñoz, donde da un poco de más detalles de lo que está ocurriendo con la salud de su hijo, el más pequeño. Tiene veintitantos días, apenas el primero de octubre fue que se dio a conocer su nacimiento y, pues, bueno, él deja este mensaje que ahorita les voy a comentar también la difícil situación que es, porque, como siempre decimos, de pronto creemos que la vida de los músicos es solo miel sobre hojuelas y la verdad no. Este mensaje lo deja Edén Muñoz por la mañana, ahí a través de su cuenta de Instagram y dice lo siguiente. Me encantaría poder decirles esto en algún video, pero me traiciona la sensibilidad, me quiebro fácilmente y me resulta imposible. Así que escribo días difíciles, angustia y todo lo que se puedan imaginar. El diagnóstico de Matías es grave, pero bendito Dios, dentro de ese contexto está estable. La evolución es lenta, pero favorable. Sinceramente, no vengo a hacer énfasis en la gravedad de la situación, sino en algo que nos tiene con la fe y la vibra en lo más alto. Algo tan valioso como la fuerza de quien apenas hace poco más de 20 días conoció el mundo y hoy se aferra con todas sus fuerzas a la vida. Bueno, pues, ahí está y publica una fotografía en el hospital en donde su esposa, pues, carga en brazos al pequeño Matías, que otra cosa también muy importante que hay que resaltar, Edén Muñoz, este fin de semana tiene presentaciones con calibre 50 allá en Estados Unidos. Imagínense nada más la angustia porque se tiene que ir a trabajar, se tiene que ir a las presentaciones, ¿no? Dejando, obviamente, su corazón, su vida y su alma, me quiero yo imaginar, en ese hospital en donde, pues, el diagnóstico es grave. El bebé, bueno, el diagnóstico que tiene el bebito de Edén es bronconeumonía. Esto es lo que ha dado a conocer su esposa también a través de su cuenta de Instagram, en donde, pues, bueno, ahí mantiene a todas las personas informadas de todo lo que está ocurriendo con el bebé de Edén Muñoz. Y, bueno, pues, también muchos artistas se han unido ahí en oración para pedir por la salud del bebé de Edén Muñoz. Y yo hago un llamado para toda la gente que nos está viendo a quien se prendió la banda, que sabemos que es muchísima gente, de verdad, no tienen ni idea cómo cuando nos unimos en cosas padres, en cosas bonitas, en buena vibra, resulta, de verdad, mire, una oración, una petición, una miradita a esta situación que está pasando Edén Muñoz y su esposa. Y, pues, bueno, el diagnóstico es grave, está estable el bebé. Y, pues, bueno, esperemos que muy pronto se recupere. Y, bueno, sobre todo hacer mucho énfasis en, como tú lo mencionabas, Mayra, pues, varios artistas del regional mexicano se están uniendo, pues, en esta cadena de oración, si se le podría decir así, compartiendo, pues, esta imagen de Matías, el bebé de Edén Muñoz. Y también nosotros estamos pidiendo para que, pues, pronto, pronto a la familia de Edén salga adelante de estas terribles, de esta terrible situación. Exactamente. Y, bueno, pues, también obvio esta imagen que veíamos ahí, que la compartieron muchos artistas, pues, es una imagen que se subió a las redes sociales de calibre 50, en donde, pues, piden una oración por la pronta recuperación de Matías. Abrazo para toda la familia de Edén Muñoz. Y, pues, bueno, al pequeño Matías lo esperan en casa, lo espera su hermanito. Y, por supuesto, unos papás muy, muy amorosos. Y, pues, una familia también, ¿no? Pero, bueno, ahora sí que, como dicen, ¿no? El show tiene que continuar y Edén Muñoz este fin de semana tiene presentaciones allá en Estados Unidos.